Tras proclamarse campeón de la Copa de España de velocidad Open 600 sub-17, el club deportivo Denia rindió homenaje al piloto dianense Alex Iderol. Alex salió hacia el centro del campo acompañado por la presidenta del club, Gemma Estrella, quien le hizo entrega de una camiseta del equipo groguet con el número 27 y que lleva su nombre. Además, el joven piloto realizó el saqueo de honor del partido entre los aplausos de la afición. Seguidamente, posó junto a los jugadores del Denia haciéndose la foto de equipo que quedará enmarcada en el recuerdo por el título conseguido recientemente.